Vale, ahora voy a crear un documento nuevo aquí en Photoshop y vamos a aprender a hacer terrenos rápidos en Photoshop para añadirlos aquí en el fondo de nuestras imágenes. Para ello voy a crear un nuevo archivo, voy a poner una resolución de 4000x4000 para que tenga bastantes píxeles y importante que esté en 16 bits para que tengamos el smoothing y los colores bastante... que no haya pues dientes de sierra ni en los degradados tengamos pues en vez de que sea un degradado perfectamente limpio tengamos pues las líneas de degradado en el medio. Pues bueno, lo primero que voy a hacer ahora básicamente es coger un pincel de nubes, para ello pues voy a coger este pincel de nubes que prácticamente todo el mundo tiene ya hoy en día en su pack de brushes de Photoshop. Voy a invertirlo y voy a hacerlo en negro. Vamos a coger ahora el pincel, vamos a ponerlo de color blanco y voy a dibujar básicamente pues el terreno. Como podéis ver ahora lo único que estoy generando es una textura así pues como una especie de ruido y ahora me diréis ¿cómo de esto va a ser un terreno? Pues de esto vamos a utilizar un displacement map. Al utilizar un displacement map lo que nos vamos a hacer es que todas las partes que se vean más blancas básicamente eso van a ser montañas y lo que esté más oscuro pues van a ser valles. En este caso yo por ejemplo si empiezo a dibujar aquí algo de esta manera. Bastante, bastante simple como podéis ver. Ahora diréis pero esto no es nada pero esto luego a la hora de aplicarlo en Octane esto se va a elevar y va a ser un height map. Y de esta manera pues vamos a poder conseguir hacer un terreno bastante, bastante rápido. Vamos a poner aquí una. Vamos a dibujar aquí por ejemplo otra que sea pues un poco más alta. Y al utilizar el pincel de las nubes lo que nos está dando es una variedad aleatoria la cual va a generarle esa sensación como de irregularidad y de terreno. La cual pues nos interesa bastante. Voy a coger aquí y voy a pintar un poco pues unas incisiones en esta montaña pues un poco buscando como son las montañas desde arriba. Bastante sencillo, tampoco hay que ser aquí un cartógrafo ni un geólogo con que hagamos algo bastante sencillo. Pues ya está. Obviamente si queremos hacer una forma que más diferente pues a ello sin ningún problema. Voy a añadir aquí por ejemplo ahora utilizando el color burn para que el gradiente sea más potente y vamos a utilizar un soft brush. Voy a utilizar y vamos a hacer una especie pues como de riachuelo que esté por aquí por el medio. Pues sin más aquí haciendo un poco de presión en la tablet pues sacamos este riachuelo que no sea perfecto, perfecto. Queremos que tenga pues sus imperfecciones, podemos hacerle que salga aquí pues otro río y de cierta manera pues aquí lo que es negro. Básicamente lo que vamos a tener de color negro es la profundidad del río y lo que va a ser de color blanco van a ser pues las montañas y lo que subimos. Vamos a añadirle esto aquí, también vamos a añadirle ligeramente a lo mejor le vamos a añadir un poco de multiply a todo esto. Como podéis ver es bastante fácil y no tardamos nada en hacerlo. Vamos a poner con un poco de color dodge un poco más altas estas montañas a lo mejor. Podemos también aquí pintar pues un poco de irregularidades en algunas zonas y ya pues estaría. También podemos degradar un poco con el dedo para que tengamos algunas zonas que a lo mejor nos interesa que estén más homogéneas. En este caso pues voy a utilizar aquí el dedo con una textura. Y pues vamos a, sin más, vamos a ponerlo de esta manera y ya veréis cómo funciona. Pues aquí en estas zonas pues un poco más esmoozeado aquí y aquí pues así tenemos como que esto va a subir hacia arriba. Ahora lo único que tengo que hacer es guardar esto como un TIFF. No, antes, perdonadme, antes vamos a hacer un truquito que es hacer un offset aquí. Filtro other offset y vamos a poner 2000 y 2000 y ahora vamos a utilizar la J para unir esto de aquí. Y que quede pues el tileado más, mejor hecho básicamente. Esto de aquí. Y ahora por ejemplo aquí vamos a pues darle un poquito con nuestros sobras para quitar su zona más dura. Y vamos a pues con el mismo color burn vamos a unir este río aquí. Y ahora vamos a darle control alt f para revertir el efecto. Y ya lo tendríamos aquí. Ahora sí, vamos a guardarlo como un TIFF. Vamos a guardarlo como Lensquare. Lensquare. Terrain. Height. Vamos a llamarlo Terrain Altura por ponerle, por ponerlo en castellano. Vale. Aquí ya guardamos nuestra textura. Nos venimos a Octane. Y aquí estaríamos en la Lesson 4. Donde hemos guardado nuestro archivo. Que estaría aquí. Ahora creo que he guardado un JPG. Y yo quiero guardar, vamos a guardarlo. Y voy a guardar un TIFF. Vale, sí, pues sí que había guardado un TIFF la verdad. Voy a dejarlo aquí mejor. Y voy a guardar esto como un PSD. Para tenerlo que sea siempre editable. Vale, pues una vez que lo tenemos aquí. Vamos a Octane. Hacemos drag and drop de nuestro terreno. Le decimos Grayscale porque no tiene color. Y una vez que ya lo tenemos aquí. Tenemos nuestra escena predeterminada con nuestro plano y nuestro señor. Voy a quitar al señor porque ahora mismo no nos interesa el señor. Y vamos a añadir un Displacement. Aquí vamos a ver nuestros nodos. Vamos a poner un nodo de Displacement. Y vamos a pegarlo aquí en nuestro material. En el material le pegamos aquí la textura. Y como veis ahora mismo no ha pasado absolutamente nada. Porque no hemos puesto un nivel de elevación. Voy a hacer esto un poco más grande. Para que lo veamos mejor. Y voy a poner el sol un poco más en el centro. Ahí estaría. Entonces ahora ya nos vamos a Displacement. Y yo ahora le doy Hate. Y vamos a empezar. Como podéis ver. De la nada empieza a nacer la tierra. Y se empieza a elevar. Si yo ahora lejo. Por ejemplo. Como podéis ver aquí tenemos un terreno. Bastante. De una manera realista. Para planos que estén muy lejos. Y muy útil para nosotros. Obviamente si yo ahora por ejemplo duplico este plano. Y le pongo por ejemplo. Este terreno lo voy a pintar de color marrón. Por ejemplo. Pongo el plano aquí. Con un placement. Lo subimos. Y le ponemos ahora a este plano. Una textura. Pues la especular. Unas fake shadows. Pues aquí tendremos. Ya una textura. Pues como de agua. Y ya pues habremos generado un terreno bastante rápido. Si nosotros seguimos subiendo. Pues vamos a generar. Como podéis ver aquí. Pues un poco una zona más costera. Más de playa. La cual pues también nos puede interesar. Obviamente esto también es editable. En este caso está puesto. Sin mucha resolución. Vamos a subir la resolución a 4K. Para que nuestras montañas. Pues tengan. Más resolución. Si yo la bajo a. Menos resolución. Obviamente tiene menos. Y también consume menos gráfica. A la hora de trabajar. En 4K. Pues de esta manera. Aquí tenemos ya un terreno. Rápido. Y es muy sencillo de hacer. Que esto como base. Pues nos funciona perfectamente. En nuestro trabajo. Yo aquí puedo decirle. Que quiero más altura. También puedo ajustarle. El mid level. Para que esté más pegado al suelo o no. Y aquí ya pues es nosotros un poco. Jugar con los valores. Vale. Pues. Aquí ya lo tendríamos. Y nosotros ahora editamos. En nuestro Photoshop. Cualquier cosa aquí. Por ejemplo. Esto ahora mismo. Pues es bastante. Bastante. Está en el render. Esto está bastante deep. Pues vamos a ponerle una capa. Vamos a darle una pasada rápida. Con un poco de gris. Para que no sea tan. Hay una diferencia entre ambos dos. Vamos a ponerle aquí. Que este vaya tenga aquí. También un saliente. Vamos a darle aquí un poco de esto. Vamos a control shift F. Para arreglarlas. El tileado. Y vamos a guardarlo. Como un tiff. Otra vez. Vamos aquí. Le damos a guardar. Y ahí estaría perfecto. Una vez que tenemos esto. Nos vamos aquí. Y lo recargamos. Como podéis ver. Esto ya lo hemos relajado bastante. Pues aquí ya sería un poco jugar con el terreno. De tal manera que como queremos algo rápido. Pues esto ya estaría. Y ya funciona bastante. Ahora lo que queremos añadir. Es un extra de realismo a este terreno. Entonces para añadir un extra de realismo a este terreno. Solamente con octanes. Sin tener que añadir texturas. De ningún tipo por fuera. Pues vamos a utilizar. Deer Maps. Y Noise Maps. Como utilizamos en las naves. Pues también lo podemos utilizar aquí. Para ello vamos a crear un material. Vamos a llamar un material mix. Al cual vamos a tener que poner aquí. A este material mix le vamos a aplicar nuestro displacement. Y ahora lo vamos a aplicar aquí. Ahora tenemos nuestro displacement aplicado aquí. Vamos a poner un difuso. De un color. Que en este caso como quiero hacer unas montañas pues muy desérticas. Así naranjita. Y otro difuso. De otro color. Un poco más oscuro. Y saturado. Ahora sí. Y aquí pongo un. Un. Tear Map. Como ya hemos. Utilizado. En los vídeos anteriores. Nos va a generar ahí. Pues el terreno con su ambiente de oclusión. Que obviamente esto podemos tenerlo de las dos maneras. Lo podemos invertir. Y pues tendremos los valles de manera invertida. Aquí pues ya podemos toquetear nosotros. Como lo queramos. También en vez de utilizarlo de manera. De manera en un mix material. También lo podemos utilizar en un. También lo podemos utilizar en un nodo de color. Por ejemplo con un gradient map. Vamos a hacer aquí una rampa de gradientes. El gradiente. Y vamos a ponerle los mismos colores que hemos puesto aquí. Es un marrón. Y un naranja clarito. Le decimos que esto vaya aquí. Al tier texture. Esta la ponemos. Este material lo enchufamos aquí. Luego lo vamos a poner al objeto original. Y también lo podemos utilizar directamente como un. Tier texture. Ahora le decimos que esto vaya aquí. Y del gradiente al color. Y ahí pues ya tenemos. Este. De esta manera. En vez de tener que usar un mix material. Lo tenemos de manera. Como solamente un difuso de color. Aquí obviamente. En el gradiente. Nosotros podemos añadir un color en el medio. Lo cual pues nos va a dar un color básicamente en el medio. Que puede ser pues un tono más. Más saturado quizá. Aquí yo ya puedo mover un poco mi línea. Y puedo empezar a cambiar los colores. También ahora lo que os voy a utilizar es. Vamos a utilizar el text. El marble texture. Que estaría aquí. Que es parecido al normal. Al noise. Pero en este caso nos va a generar una textura. Que pues para mí como que simula más un poco. El efecto de tierra. Entonces lo voy a poner aquí. Para que veáis cómo funciona. Y veis que aquí nos ha pintado el mapa de esta manera. Lo cual está ya bastante bien. Y en el marble texture. Vamos a toquetear un poco. Nuestros variantes. La variante vamos a subirla. Vamos a ponerle más omega. Para que no tenga esa manera. Como de piel de leopardo. Y sea más detallado. Los octavos vamos a subirlos. Para que estén un poco más. Difuminados. Y vamos a subirle un poco más la variante. Para que haya una variedad de color. Entonces si yo ahora a este mapa. Que lo puedo hacer también más grande. Por ejemplo. En esta manera. Lo aplico con nuestro texture. Vamos a poner un multiply. Vamos a poner estas dos texturas juntas. Esta viene aquí. Y ahora el gradiente. Nos va a dar esto. Pues aquí. Este resultado. Que también es bastante interesante. Obviamente yo aquí el gradiente. Ahora puedo añadirle otro color aquí. En la sombra. Que sea pues eso. Un color un poco más oscuro. Un poco más claro. Y que tenga ahí un intermedio. O de otro color. Por una ligera tonalidad. Y ya pues empezamos a tener. Como veis. Un terreno de tierra. O en este caso de desierto. Bastante más realista. Y aquí ya pues sería un poco ir tocando todo. También a esto le podemos añadir. Que esté en el map map. Para que tenga pues incluso. Más relieve. Y esté pues con un poco más de relieve. En toda la superficie. Y bueno. Ahora ya os iré con el sol. Como podéis ver aquí. Pues ya generamos este terreno. Que la verdad es que ya se ve bastante realista. Si no imaginaros que esto. Ahora le ponemos aquí una luz. Y ya estará. O sea. Le ponemos aquí las naves encima. Esto va un poco blureado. Y terminado. Perfecto. También para hacer más irregularidades. Y que este terreno. Se siga sintiendo ligeramente más realista. Pues podemos añadir. Más cosas. Para ello. Pues lo único que vamos a hacer. Es ahora sí que nos vamos a ir. A hacer un mix de textures. Vamos a buscar aquí mix. Mix texture. Y vamos a hacer un poco parecido. A lo que hicimos con el material de metales. Vamos a poner un noise. En este caso sí que vamos a utilizar el noise. Vamos a ponerlo aquí para ver cómo se ve. Nuestro noise. Vamos a subirle el contraste. Vamos a bajarle el gamma. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a ponerle más octavos. Para que tenga más resolución. Y el omega también. Vamos a bajarle de esta manera. Que ahí ya tenemos. Paches de color. Ahí. Para que no sea todo homogéneo. Este noise texture. Lo vamos a poner en el mix. Este vamos a ponerlo. El gradient aquí. Y a este noise texture. En este mix. Pues le vamos a poner un. Pues un color. Con un RGB texture. Textures. RGB color. Aquí. Vamos a poner un color. Y vamos a poner que este sea. Pues. Todavía más blanquecino. Y ahora lo ponemos aquí. Y ahora pues ya tenemos. Estas texturas. Más blanquecinas. Que en este caso. Pues lo quiero al revés. Quiero este aquí. Y este aquí. Y ahí ya estaría. Y ahí empezamos ya a tener. Variantes de color. Y en este caso. Pues podemos hacerlo más grande. Pues si queremos. Si creemos que es mucho. Subir el contraste. Para que. No tenga tanto difuminado. Entre los archivos. Podemos bajarle. Y aquí pues. Como podéis ver. Ya podemos empezar a generar. Un terreno procedural. O sea. Unas colores. Más así procedurales. Más aleatorias. Más generadas por AI. Que la verdad es que se ven. Bastante. Bastante realistas. Obviamente. Yo ahora. Una vez que tengo. Este ya aquí hecho. Bastante. Fácil. Si quiero por ejemplo. Ponerle nieve en las montañas. Voy a poner este. No. Este color. Lo voy a bajar. Pues eso. Aquí a un rojo más saturado. Y ahora quiero poner. Que imaginaos que hay nieve en la montaña. Pues aquí ya podemos irnos a. En vez de un diffuse. Vamos a poner un glossy. Este glossy. Lo vamos a poner de color blanco. Como la nieve. Vamos a poner el specular. Con un poquito de azul. RGB color. Vamos a ponerle un poco de azul. Vamos a llevarnos nuestro diffuse. Al material. Lo movemos aquí. Y ahora mismo. No ha cambiado mucho. Porque no tenemos. Ningún nodo en el mix. Vamos a poner en el mix. Un. Deer texture. ¿Dónde está? Aquí está. Deer texture. Lo ponemos aquí. Y ahí pues nos va a generar. Ambiente occlusion. Le vamos a invertir. Para que esté solo en las puntas. Le subimos los detalles. Le subimos la calidad. Le subimos la tolerancia. Y le bajamos el radio. Y ahí pues ya nos empieza a generar. Solo las puntas. Obviamente también nos genera solo la parte de abajo. Lo cual a lo mejor no nos interesa. Y esto ya es un poco vosotros ir tocándolo a mano. Más o menos. Donde creéis que va a quedar mejor o peor. Puedes decirle que tenga menos tolerancia. En este caso pues ahí está solamente cogiendo las puntillas. En este caso como nieve no funciona. Pero sí que funciona como pues una piedra. Que puede ser más clarita en la parte de arriba. La cual podemos pintar aquí un poco de amarillo. Y ya pues hace un poco también el efecto de playa en esta parte. Y tenemos pues eso. Dos materiales ahora diferentes. Una vez que tenemos esto hecho. Podemos empezar también a jugar con nuestros placements. Vamos a dejar este plano aquí. Puedo decirle. Vamos a coger este de aquí. Vamos a pegarle. Vamos a moverlo. Y ya pues tendremos dos. Si ahora por ejemplo este es algo más grande. Le puedo aplanar. De cierta manera esto. Voy a hacerla más grande. Y ahí pues ya tenemos más terreno. Puedo coger otro. Placement aquí. Y este en este caso lo vamos a mover aquí. Lo voy a girar. Y le voy a subir el I para que sean más altas estas montañas. Y ahora las voy a introducir aquí abajo. Y ahí pues ya tenemos otro pico de montañas en el desierto. Cuál quedan bastante bien. Ahora en este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a mover otros aquí. Podéis ver es muy sencillo. Es solamente dos programas. Photoshop no estamos utilizando ningún World Terrain ni nada. Y el resultado la verdad es que funciona bastante, bastante bien. Vamos a aplanarlas así. Para decirles que no sean tan altas. Que sean un poco más sloppy. Y ya pues ahí tendríamos nuestros terrenos. Hechos luego estas grietas que tenemos aquí. Las arreglamos en Photoshop y ya estaría. Y pues no tiene más misterio. Esto la verdad es que ya estaría. Aquí ya pues tenemos nuestras montañas. Nuestro terreno hecho. Aquí pues a lo mejor si queréis poner más meticuloso. Si no queréis tener ningún tipo de problemas aquí. Pues nada. Cogemos otro placement. Lo añadimos aquí. Y pues le movemos esto aquí abajo. Y ahí ya pues que más o menos encaje. Y como veis hemos puesto un parche ahí. Lo bajamos un poco. Y ponemos ahí un parche el cual nos hace el apaño. Y aquí pues ya estaría nuestras montañas. Si queremos poner más agua pues hacemos el placement del agua más grande. Y se lo subimos si queremos. Y aquí pues tenemos más islas, más agua, menos. Aquí ya como vosotros queráis. En este caso pues tampoco va a haber mucho. Porque estamos haciendo un desierto. No puede haber mucha agua. Va a haber aquí una especie de pequeño asis ahí. Y ya estaría. Aquí también le podéis aplicar un HDRI. Podéis poner lo que vosotros queráis. Podéis mover el sol para ver como. Aun moviendo el sol no solamente con atareceres. Se ve viendo bastante bien. Y tarda bastante poco en renderizar la verdad. Ahora otro pase que también puede ser bastante interesante para nuestros renders futuros. Vamos a volverlo a Photoshop. Vamos a reutilizar este. Vamos a llamarle Clouds. Clouds. Vamos a poner esto en negro todo. Otra vez. Vamos a coger otra vez nuestro pincel de nubes. Vamos a hacer unas nubes. Aéreas como se verían unas nubes desde el aire. Aquí muy rápidamente hacemos unas nubes aéreas. Con negro borramos. Vamos a utilizar otro pincel también de nubes. Que en este caso os estoy usando los pinceles de Jamie Jones, de llama. Pues los pinceles que más o menos todo el mundo tiene. Voy a hacer un control F aquí. Vamos a arreglarlas normales. En este caso vamos a pintarlas. Tampoco nos vamos a complicar mucho. Nuestros pinceles de nubes. Vamos a difuminar esto con un poco de smudge. Y pues aquí ya tenemos nuestras nubes. Vamos a guardar esto como un TIF. Los archivos. Español. Archivos nubes TIF. Lo guardamos como un TIF. Nos venimos a nuestro archivo Doctane otra vez. Vamos a coger este. Vamos a añadir más inputs. Vamos a coger este plano de aquí con nuestro especular y todo esto. Vamos a duplicarlo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a quitarle este. Vamos a poner un difuso otra vez. Materiales difuso. Y ahora le vamos a poner nuestras nubes. Color. Mismamente. O blanco y negro tampoco molesta. Vamos a ponerlo en Opacity. Y le subimos las nubes aquí. Y aquí pues ya tenemos nuestras nubes. Vamos a hacer el placement más pequeño. O podemos hacer también la textura más pequeña. Aquí ya tenemos unas nubes que también pueden ser bastante útiles a la hora de trabajar aquí en Octane. Vamos a bajar la gama para que sean más pequeñas, más grandes. Esto depende de nosotros. Podemos bajarlas un poco. Vamos a hacerlas un poco más grandes. Y pues ahí, como podéis ver, ya creamos las nubes. Que también quedan bastante bien. Vamos a ponerlo así. Vamos a hacer un plano más cinemático. Lo que serían así las nubes entre las montañas. Si queremos añadirle un poco de relieve a las nubes, pues esto es un mapa blanco y negro. Como podéis imaginar ya lo que voy a hacer. Voy a poner un displacement. Y le voy a decir que nos lo lea como un displacement también. Aquí. Vamos a añadirle más hate a esto. Y pues las nubes ya nos las va a dar de una manera un poco más volumétrica. De esta manera. Voy a bajarle un poco la resolución. Porque a lo mejor para las nubes nos interesa tener un poco menos de resolución. Quizá. Que sea más puffy. Vamos a bajarle. Hacerlas más pequeñas. Vamos a bajarle un poco el displacement. Que está muy alto. Y ya con esto pues tenemos las nubes. Entonces ahora podemos venirnos aquí. Buscamos un plano que sea pues interesante. Para buscar planos recordad que si nos vamos a la smooth lo hacemos todo más rápido. Y por ejemplo imaginaos que aquí tenemos esto aquí. De esta manera. Le giramos las nubes por ejemplo. Para que estén en otra dirección. Los podemos hacer aquí más grandes. Y ya pues tenemos nuestro. Vamos a ponerle un poco más de resolución. Tenemos nuestras nubes estupendas. Vamos a dejarlas así. Y pues ahora ya nosotros con nuestro octane. Le ponemos el sol aquí. Vamos a poner un pequeño y bonito atardecer. Y ya pues tenemos también las nubes que nos van a dar sombras debajo. Eso es lo primero que es muy importante. Nos van a dar las cast shadows aquí en nuestro terreno. Y aparte pues nos van a ayudar también en nuestro render. Si hacemos un render desde arriba pues la verdad es que también se ven bastante bien. Y este es mi método para hacer terrenos bastante sencillos en octane. Lo ideal sería pues que ahora cojamos todo este nodo. Hagamos un grupo y lo llamamos terreno 1. Y aquí ya pues lo tenemos guardado. Y las nubes pues yo creo que no hace falta porque no se tarda nada en hacer las nubes. Y pues bueno ya estaría este vídeo grabado. En el siguiente vídeo vamos a aplicar esto a un keyframe. Vamos a ver cómo podemos hacer nuestros keyframes más fácil y cómo pintar encima en Photoshop. ¡Gracias! 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 Gracias.